En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por la prosperidad de los colombianos. Esta semana fue aprobado por la plenaria del Senado de la República el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y Venezuela. Para nosotros es fundamental la protección de los intereses de nuestro país y por eso hemos procurado hacer todo esto en el marco institucional, internacional. Este acuerdo, que sigue su trámite en la Cámara de Representantes, establece un marco jurídico para facilitar y promover las inversiones directas transfronterizas. Nos reunimos con el ministro de Empresas y Comercio del Reino Unido, Nigel Huddleston. Nos comprometimos a promover un comercio inclusivo y sostenible que impulse el crecimiento económico, las oportunidades empresariales y la creación de empleo. Con el sector privado y otras entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro, trabajamos para apoyar el Acuerdo de Capitalización de la Empresa de Telecomunicaciones Tigo, un patrimonio de todos los colombianos. Y recibimos noticias positivas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que determinó que Colombia sí cumple con los acuerdos sobre el libre comercio de arroz. En Washington participamos en la primera reunión presencial de delegados de alto nivel de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Avanzamos en los preparativos para la cumbre presidencial de noviembre, cuando se lanzará la Estrategia Conjunta para el Desarrollo y para Acelerar el Crecimiento Económico de la Región. Presentamos la Estrategia Soluciones por la Reindustrialización a los representantes de las industrias del cannabis, cáñamo y astilleros. En el Ministerio buscamos soluciones para superar rápidamente las barreras regulatorias y normativas que dificultan el desarrollo de estos sectores. En Medellín participamos en el primer Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes. Allí manifestamos el interés de Colombia por implementar esta metodología en otras ciudades y conformar la Red Nacional de Destinos Inteligentes. Y en Manizales lanzamos el primer proyecto de diversificación de producto turístico con enfoque en cambio climático en Colombia. Esta es una apuesta de adaptación proactiva para los prestadores de servicios turísticos afectados por el reciente estado de emergencia de volcán Nevado del Ruiz. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el desarrollo de los colombianos.